Pero no, sí, qué lindo, no, no Así, así, que te mi limba Así, así, para bailar Así, así, que te mi limba Así, así, para bailar Bienvenido todo el mundo Aquí, al Rojo de Tierra Hola me presento, el club de la timba soy Hola me presento, el club de la timba soy Mira hacia atrás, la gente llegará Ponte a pensar, tu alma entregarás Hola me presento, el club de la timba soy Hola me presento, el club de la timba soy Mira a mis compás, que no va a terminar Que arrepentirás, tu alma entregarás Soy el club de la timba Muy bienvenidos a todos, soy el club de la timba Hola me presento, soy el club de la timba Atiendo timba o tu marcha con respeto y con pasión Hola me presento, soy el club de la timba Somos cinco corazones para todo el mundo entero Hola me presento, soy el club de la timba Agarra bien tu pareja, que te ponga a teletransportar Bailando, gozando, asúciate el club, bienvenido Bailando, gozando, asúciate el club, solo faltas tu Bailando, gozando, disco es bien fácil, esto está rico Bailando, gozando, siéntelo, viva, yo siempre loco con el club de la tica Bailando, gozando, no somos ludopatía, somos salsa tinga de venta Bailando, gozando, asúciate el club, solo faltas tu Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento Luego gota de sudor, que se hizo vapor y luego viento El rincón de la rioja, movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano Mientras me vino, que a ella, sube que de algún encargo rinco Otra galaxia, el amor, que me daría Transformado, volvería un día a darte las gracias Cada hora, yo que recibe Y luego recibe, yo que da Nada es más simple, no hay otra normal Nada se a perder, todo se transforma Todo se transforma El vino que pague yo, con aquel euro y tantiano Que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano Antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato Donde hicieron mis zapatos, sobre que caería el vino Zapatos que algunas horas, buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora, junto a tus aldañas claras Que compras ya que ya ves, en Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor, yo yo te devolvería Que habrá cuando da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra normal Nada se pierde, todo se transforma Todo se transforma Don, 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 todo se transforma Escoge que te lo dice el club de la timba Solo para vos, nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Nada se pierde Todo se transforma Escucha tu permiso Nada se pierde Nada se pierde Todo se transforma Como es posible no hay otra norma Todo se transforma Nada se pierde Nada se pierde Todo se transforma Y todo el mundo preparado ¡Que va! Cambia, todo cambia La tímpa te la traigo yo Para cambiar Solo tu harmonia ¡Que va! Cambia, todo cambia La tímpa te la traigo yo La tímpa te la traigo yo La tímpa te la traigo yo ¡Cambia, todo cambia La tímpa te la traigo yo! Disfrútate, piensa cabeza La tímpa te la traigo yo La tímpa te la traigo yo La diva, la diva, la diva, la diva te la traigo yo, el club de la diva siempre presente, la diva, y bueno la manito para arriba, todo el mundo haciendo pala, y dale alegría, alegría a mi corazón, dale alegría a mi corazón, dale alegría a mi corazón, dale alegría a mi corazón. Dale alegría, alegría a mi corazón, dale alegría a tu corazón, dale alegría a mi corazón, dale alegría a mi corazón, hay que estar alegres toda la vida, hay que agradecerle a la vida de estar vivo, dale alegría, alegría a mi corazón. Dale alegría, alegría a mi corazón, dale alegría a mi corazón. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llevará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién será? Dar solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosno a amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo al corazón con agujeritos ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche que hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llevará mi primavera este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Eso? ¿Quién será? ¡Canta! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Pero que quiero una uruguaya, una peruana La que por mí hoy se muera de gana ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Ay, cúrame esta herida, cúrame esta herida Cúrame esta herida, que no me cierra Y vamos Ando repartiendo una curita sin pie Ando repartiendo Ando repartiendo una curita de amor Para que me cures mi herida Para que me cures mi herida Y ahorita estoy Lo que me cures mi herida, que no me cures mi herida Y me cures mi herida, que no me cures mi herida Que esa niña no es pa' ti Loco Loco ¿Qué pasa, loco? ¿Pero qué pasa, loquito? Contrólate, muchachos Que esa niña no es pa' ti Apriétate, muchachos Apriétate, muchachos Que la fiesta va a empezar ¿Quién me va a papar esta noche? Si hace frío Tiritas pa' este corazón partío Tiritas pa' este corazón A buscarte Y ya no te encontré Alguien me dijo Que partiste De la estación Hacia el sur Y de tus ojos Caían lágrimas de amor Y Al despertarme Sentí que ya no estabas aquí Si Alguien pudiera saber Yo siento que en este momento Una grieta se abre en mí Sé Sé Que yo ya te perdí Y esa historia de amor Y esa historia de amor Que nos unía A los dos 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 Fue amor y fue Amor y fue Amor y fue Amor 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 Y nada más Amor y nada más ¿Qué será? 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 Entiende que si te dejo sola tú te descontrola Hola Venezuela, que se descontrola Entiende, entiende Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres Amor, entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y tú de mí, y tú de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, y yo de ti, y yo de ti, y tú de mí, y tú de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, y yo la conozco bien Ella si se marea, se va a bailar con la planadora Si te marea, se va a bailar con la planadora Ella te marea, ella te marea, se va Si te marea, se va a bailar con la planadora Ella tiene su swing, mira cómo mueve la cadera Si te marea, se va a bailar con la planadora Y ella robó una bichuela Y se formó la gozadera hasta que se seque el maletón Si te marea, se va Yo la conozco Si te marea, si te marea, se va Si te marea, se va para allá Se va para allá, se va para allá Si te marea, se va Ay, si te marea, si te marea, se va Con swing, como, eso El club de la diva Se fue El club de la diva Tú amas a ese hombre que te engaña No sabes qué decirle cuando se escapa Si vuelve alcoholizado, no le entendiste Por miedo que te pegue cuando le dices El joven que se siente diferente Y tiene miedo que lo juzguen la gente Porque le gusta un chico del liceo Y su familia no va a aceptar eso Él no ve a su hija hace cuatro meses Según su ex se lo merece Por un amor que no fue correspondido Tomamos de rehena a nuestros hijos Cualquier tipo de violencia No se justifica No se justifica No se justifica Si tu novio te pega O tu ex se lleva a tu hija Si te gusta alguien del mismo sexo Con swing, yo em playing ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? 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 Si cada cual tiene su lugar Camino para allá, camino para acá Voy con Mariel, voy con José Si tú eres este hermano ¿Quién eres tú pa' criticar? ¿Quién eres tú pa' criticar? ¿Quién eres tú si cada cual tiene su lugar? En la vida hay amores que matan Sin dar vuelta atrás Si el problema se trata con tiempo Se puede solucionar ¿Quién eres tú pa' criticar? ¿Quién eres tú si cada cual tiene su lugar? Son problemas actuales de esta sociedad El rock de la tinta lo canta Para concientizar ¡Ja, ja! ¡Y bueno! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿De qué lado estás? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para criticar ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado piensa? No juzgues, resuelve Piensa, no juzgues ¿De qué lado estás? Ven, mi nena, tú vas a bailar con mi algo Piensa, no juzgues Resuelve No juzgues, resuelve ¿De qué lado estás? No juzgues, resuelve Báilate conmigo Que mueve tu cadera, ¿qué? Piensa, no juzgues Resuelve ¡Ja, ja! ¿De qué lado estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Te di, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Estoy alucinando, por favor No había sentido esto Te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos chucos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara dormida Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro Sin duda daría mi vida Oh, 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 oh Estoy alucinando, por favor, no habré sentido esto Te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pillo a la Virgen del lugar, y ahora yo te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadura, tus manos, tu pelo, tu cara, conmigas Y que sean como tú, porque como tú no hay otra No lo beso de tu obras del culo sin duda daría mi vida Ay, no me importa nada más que todo Como tú, como tú, como tú, como tú, mi amor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú mi amor No hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como tú mi amor Esperando tu caridad, con esa carita me vas a matar No hay nadie como tú mi amor, no hay nadie como tú Eres el sol que ilumina mi camino, yo quiero estar toda la vida por ti Báidate como tú, báidate como tú mi amor, báidate como tú Te juro que no sé qué me pasó, estoy alucinando por favor Báidate como tú mi amor, báidate como tú Y como tú no hay otra, que eso me enamora Como tú no hay otra, que eso me enamora Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú no hay Como tú no hay otra, que eso me enamora Como tú, como tú, como tú Como tú lo hay De sueños de día y noche, de sueños de noche y día Como tú, como tú Como tú lo hay Me suben a vivir rubina, cuando yo te miro y tú me miras Como tú, como tú Como tú lo hay Y bueno, la manito bien arriba, apretando el cielo Cha, 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 cha Muero Mi amor, tú eres única Me lo juro Que como tú no hay Chula Ya hace un tiempo que la vengo llamando Ya hace un tiempo que usted no está ni ahí Ya hace un tiempo que usted me hace esquivando Maltratando, despreciando, cuidado puedo partir No tengo tiempo de andarme estresando No tengo tiempo y mejor vengas a mí No tengo tiempo y mejor vayas llamando Si el bus está arrancando yo estoy pronto para ir Sabes bien que me excita tu cuerpo chiquita Sabes seducir Y yo ando volando preciso de ti De saber tengo muchas mujeres queriendo ocupar tu lugar Te voy a dar un tiempo si quieres pensar Si ya más, si ya más mi corazón se enseña Día de felicidad Si ya más, si mucho escondezca en soledad Si ya más, el mundo da vueltas y quizás la vida te pueda enseñar Si ya más, mañana no, no irás tu lugar Si ya más, el mundo da vueltas y quizás la vida te pueda enseñar Si ya más, mañana Ya hace un tiempo que la A vengo llamando Ya hace un tiempo que usted no está ni ahí Ya hace un tiempo que usted no está esquivando Maltratando, despreciando, cuidado puedo partir No tengo tiempo de andarme estresando No tengo tiempo y mejor vengas a mí No tengo tiempo y mejor vayas llamando Si el mundo se está arrancando Yo estoy pronto para ir Sabes bien que me excita tu cuerpo Chiquita sabe seducir Y yo ando volando preciso de ti De saber tengo muchas mujeres queriendo ocupar tu lugar Te voy a dar un tiempo si quieres pensar Si ya más, si ya más, mi corazón se llena el día de felicidad Si ya más, si mucho escondezca en soledad Si ya más, el mundo da vueltas y quizás la vida te pueda enseñar Si ya más, mañana no tendrás tu lugar Si ya más, mi corazón se llena el día de felicidad Si ya más, si mucho escondezca en soledad Si ya más, el mundo da vueltas y quizás la vida te pueda enseñar Si ya más, mañana no tendrás tu lugar Si ya más, mañana no tendrás tu lugar Mi teléfono, démate mi teléfono Sí, te vas Jajaja, andate tranquila por ahí Ya yo me quedo con el club de la tinta Sí, te vas Oye, escucha Siempre ando a compáñalo No preciso de ti Sí, te vas ¿Para qué? Si no te encuentro mi amor, mi amor Pa'elle, 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 pa'ce Para'elle, si yo te llamo y no te encuentro Por eso ven, ven Baila conmigo, ven Te cambié mi opinión Pa'elle, 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 pa'elle Si yo te llamo y no te encuentro Llamo a tu mamá, llamo a tu papá Y yo te llamo y no te encuentro Pa'elle, 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 pa'elle Si yo te llamo y no te encuentro Tú sabes que quiero estar contigo Yo solo quiero que aceptes mi abrigo Yo quiero ser tu destino Si yo te llamo y no te encuentro Y te lo juro por Dios Ven conmigo Si yo te llamo y no te encuentro Y te voy a hacer feliz Si yo te llamo y no te encuentro Llama a tu papá, llama a tu mamá Si yo te llamo y no te encuentro Ven aquí rápido 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 Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué ¡Como! Cabalgaré toda la noche por una senda colorida mis besos te daré en derroche de una manera algo atrevida me aferraré de tus cabellos por no caer en este galope voy a atender a mis anhelos antes que el día nos derrote me perderé de madrugada para encontrarte en tu abrazo después de nuestra cabalga me acostaré en tu regazo sin importar si en ese instante soy dominado oh si domino me sentiré como un gigante no tan pequeño como un niño y las estrellas del lugar se nos acercan para ver si aún conservas brillar después de nuestro amanecer que la grandeza de ese instante que la grandeza de ese instante que amor cabalga sin sangre que la belleza es ahora que el sol espera por nacer y bueno jajaja y tú de la timba ¿con quién? con Gerardo Nieto se va cabalga de sobre tu cuerpo cabalga de sobre tu cuerpo toda la noche disfrutaremos lo divino del placer cabalga de sobre tu cuerpo y yo cabalga de sobre tu cuerpo ми gozando esta noche en el club en la timba esta rumba se puso buena esta rumba no se termina cabalga de sobre tu cuerpo cabalga de sobre tu cuerpo cabalga de toda la noche con Gerardo Nieto Con el Club de la Timba, gozando Darío y bueno está, el Club de la Timba, cabalgata, que en una noche y día, en una senda colorida, te disfruto toda la vida, vida mía. Cabalgata, que en una noche y día, en una senda colorida. Yo me quedo con la Timba, me salga la policía. Cabalgata, que en una noche y día, en una senda colorida. Saldo. Bonita. Que voy. Música Tan bonita como va. Tan bonita que la mía. Tan vivida que no veo aquella morena en la leche mía. Noche de luz y color. Muerte de la primavera. Se ha alejado de mi vida, no viento mi herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí. Pero mi alma no se contenta porque la perdí. A sol calentiré, te buscaré, pero te seguiré. Ya te apeliguaré, por qué razón te fuiste aquí. Música Tan bonita como va. Tan bonita que la mía. Tan bonita que la mía. Tan divina que no veo aquella morena en la lejanía. Noche de luz y color. Muerte de la primavera. Se ha alejado de mi vida, no viento mi herida por vez primera. No sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí. Pero mi alma no se contenta porque la perdí. A sol calentiré, te buscaré, pero te seguiré. Ya te averiguaré, por qué razón te fuiste ayer. Y te lo juro que iré, aunque me duelan los pies, aunque me muera de sed. Solo a preguntarte por qué te fuiste. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Por el camino que tú fuiste, por ahí se va mi dolor. A sol caliente voy, buscando la ilusión. La palabra amar y que bien te sienta, es por eso que te estoy buscando. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Eres mucho, poquito y nada, sabiendo que yo te amaba. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Sé que la distancia es el olvido. Y tú olvidaste de lo pedido por nosotros todo. No, me rompiste el corazón. Porque yo sé que tú te fuiste. Sí, en el amor tú no creíste. Aprende a nadar, te digo goodbye. No te arrepientas, que no. Porque yo sé que tú te fuiste. Sí, en el amor tú no creíste. Sí, en el amor tú no creíste. Aprende a nadar, te digo goodbye. No te arrepientas, que no. Porque yo sé que tú te fuiste. Sí, en el amor tú no creíste. Sí, en el amor tú no creíste. Aprende a nadar, te digo goodbye. Mi negra anduvo por aquí, se fue y nunca volvió Mi negra anduvo por aquí y nadie le dijo nada ¿Qué tal? Mi negra anduvo por aquí, se fue y nunca volvió Me ando buscando por los siete bares Y no recuerdo tu cara, tu pelo, tu risa, mi amor Te fuiste, ay te fuiste Te fuiste, ay ven un ratito por aquí No te vayas de mis besos, porque te quiero Te fuiste, ay te fuiste bien Te fuiste, no me importa, no me importa nada Me quedo vacilando, me quedo cantoñado mi amor Te fuiste, te fuiste, te fuiste, ay viste perdiste Te fuiste, te fuiste Mírame No, 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 no Con una mirada de amor, de tus ojos negros Yo me desespero, yo me desespero, me muero solo por ti ¿Por qué son tus ojos? Porque son tus ojos, mírame a dos luceros La pena de mi vivir Porque tus ojos son la luz que me guían Porque tus ojos son toda mi esperanza Porque en tus ojos se refleja la alegría, la pasión La vida misma, todo lo que tiene tu alma Mírame a los ojos, te lo pido por favor Mira, mira Con una mirada de amor, de tus ojos negros Yo me desespero, mira que me muero solo por ti, por ti Porque son tus ojos, vida mía a dos luceros Que cantando va, la pena de mi vivir Porque tus ojos son la luz que me guían Porque tus ojos son toda mi esperanza Porque en tus ojos se refleja la alegría, la pasión La vida misma, todo lo que tiene tu alma Ay, mírame a los ojos Mírame, te lo pido Mírame, mírame, mírame a los ojos Pero que mírame a los ojos, nena, nena, nena Pa' que vean mis enojos Mírame, mírame, mírame a los ojos Mírame con frenesí Que yo te estoy cantando a ti Mírame, mírame, mírame a los ojos Pero comprende que como yo Nadie se va a enamorar de ti No, no, no Momento de sí Dale, Edu Y a mover la cintura Baila con el club de nativa Baila con el club de nativa Si tu mirada matara Ahora yo estaría en el cielo Cantar a mi coro Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Mujer Si tu mirada matara Si tu mirada matara Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Mátame Con tu mirada matara Me gusta matarme Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Te tengo que confesar Con esa miradita me vas a matar Anda loco, lista Mira cómo estoy Mira cómo estoy Fíjame la vista ¿Por qué será que tú no me miras? Sí Anda loco, lista ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me miras? Yo me pregunto, mi amor Si yo te miraba a ti Y mi cuenta Y mi cuenta Te va Y su vida como estoy Mírame, mírame Fíjame la vista Déjame la vista, corazón Porque será que tú no me miras Anda loco, lista Para que me puedas ver Cautiva Anda loco, lista Mira, mira Anda loco, lista Mírame, mírame Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mí